Este miércoles se dio a conocer que el doctor José Manuel Mireles, ex líder de las autodefensas en Michoacán, falleció debido a una falla renal provocada tras una complicación con el COVID-19. Cabe recalcar que el pasado 5 de noviembre se dio a conocer que Mireles había ingresado al Hospital de Alta Especialidad del Issste por un posible contagio de COVID-19. El anuncio sobre su fallecimiento lo dio el director normativo de salud del Issste, Ramiro López Elizalde, mediante su cuenta de Twitter, donde confirmó la muerte de Mireles Valverde.